¡Hola mis queridas amigas! ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, un gran beso y sean todas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal tejimundo en esta ocasión queridas amigas les voy a hablar de cuáles son los tonos de cabello que están marcando pauta y tendencia cuáles son los tonos los tonos de cabello que se están utilizando y para finalizar todo este año y para comienzos del año que viene como hemos visto las mechas californianas y el balayas estuvo mucho tiempo de moda incluso también las tonalidades cobrizas y las tonalidades color ceniza pero hoy en día lo que está marcando la pauta y la tendencia son los mechones frontales o los mechones de fantasía una tendencia que se puede llevar en cualquier tonalidad de cabello y que bien con cualquier tonalidad de piel la pueden usar tanto las pieles blancas amarillas pieles rosadas pieles morena clara incluso también las pieles morena oscura lo que va a variar es el tono que vamos a utilizar y dependiendo por supuesto del color de nuestro cabello estas mechas frontales o también conocida como mechas de fantasía pues se pueden realizar fácilmente desde la comodidad de nuestro hogar y este un detalle que me llama bastante la atención es que por lo menos podemos hacer nuestras mechas frontales o nuestros mechones de fantasía de un único color un color claro puede ser un color blanco un color beige y después tendemos a pigmentar esos mechones de fantasía dependiendo de la tonalidad que queramos y podemos utilizar para ello el papel grepé este también podemos hacer nuestros mechones de fantasía a dos colores y también podemos utilizar las sombras que utilizamos generalmente para maquillarnos nos va a servir para hacer un pigmentado temporal de los mechones de fantasía existen muchos vídeos de cómo este pigmentar nuestro cabello con papel grepé incluso es muy fácil ya que solamente es sumergir el papel grepé en un poco de agua caliente y colocar nuestro cabello previamente descolorado ojo esto no se debe hacer el mismo día de la aclaración sino que se debe hacer dos o tres días posteriores y así pues podemos lucir nuestros mechones de fantasía de cualquier color rosado fucsia verde azul colores naranja y podemos estar cambiando el look constantemente ahora si eres de las que les gusta más utilizar unos mechones permanentes pues los colores que se están llevando son los colores cartier los que van desde el color beige pasando por un color cobrizo incluso un color marrón claro como les dije todo esto va a depender de la tonalidad de nuestra piel y por supuesto de la tonalidad de nuestro cabello y de nuestros gustos personalmente a mí me gustan los colores claros y también los colores cobrizos pero eso va a depender de cada uno de ustedes en cuanto al grosor de los mechones de fantasía o mechones frontales pues también va a depender de sus gustos ya que he visto que los están usando este algunas personas lo usan delgaditos de una forma más delicadita otras más atrevidas pues lo colocan de una forma más gruesa pero eso va a depender completamente es de ustedes y me gusta esta tendencia porque aparte de que es fácil de que es económica desde que se o sea parte de que se puede hacer desde la comodidad de tu hogar es una tendencia que no va a maltratar tanto el cabello y que lo puede lo podemos utilizar todos y nos vamos a ver súper bellas porque con estos mechones frontales lo que vamos a hacer es agregarle luz a nuestro rostro y se ve súper espectacular recomendaciones que les puedo dar cuando vayan a hacer los mechones frontales en su casa es que traten de utilizar agua oxigenada de 30 volúmenes no vayan a utilizar agua oxigenada de 40 volúmenes porque esto le va a maltratar mucho el cabello si tienen cabello negro pero negro con tinte pues tienen que tener un poco más de cuidado ya que sabemos que los cabellos que son tinturados con tintes negros tardan más o cuestan más para aclarar ahora si tienes una tonalidad de cabello que va entre el marrón o castaño claro si es más fácil para que te puedas despigmentar el este estos pechones otra recomendación que les puedo dar es que no esperen hasta que el papel de aluminio se ponga caliente para poder retirar el descolorante tienen que estar revisando constantemente ya que no queremos que nuestros mechones vayan a estar maltratados entonces tenemos que tener especial cuidado en eso otro detalle que les puedo agregar cuando vayan a hacer sus mechones frontales es que después de haber retirado el descolorante pueden agregar o se retiran el descolorante con agua con jabón o con champú y después le colocan el acondicionador después de haberle colocado el acondicionador le van a agregar un poco de vinagre esto va a hacer que su pelo o su cabello se regenere más rápido y que no se parta esto lo pueden hacer porque como sabemos estos mechones frontales pues son los que van a enmarcar nuestro rostro y no queremos que se vayan a ver maltratado entonces tenemos que tener especial cuidado cuando no lo vayamos a hacer porque como lo vamos a hacer desde nuestra casa también tenemos que cuidar nuestro cabello como ven se llevan todas las tonalidades y si ustedes desean pueden combinar este sus mechones frontales con este los mechones que se hacen al lado de las orejas de todas maneras bueno este cuando a uno le piden cuando uno como estilista como estilista le piden que le haga un retoque de frontal uno lo que hace es agarrar como tipo cintillo toda la parte delante del cabello y este esta parte es la que se va a descolorar ojo tiene que ser poquita cantidad de cabello y eso es lo que hace el efecto de que se vean unos mechones por debajo del del cabello o por debajo del otro color de nuestro cabello pero como les digo los que más se están llevando este son los mechones frontales en la parte de arriba y pueden hacer dos mechoncitos más cerca de las orejas un poquito más abajo y es el que o sea esos mechones son los que le van a dar luz a todo el marco de tu cara o sea le van a dar luz a toda la otra parte de tu cabello como ya les dije se está llevando en diferentes tonalidades eso va a depender de ustedes es una tendencia muy fácil de utilizar muy sencilla que no va a maltratar su cabello así que si quieren pues la pueden aplicar ustedes también y bueno chicas espero que les haya gustado que les haya gustado todas estas recomendaciones y que las pongan en práctica y bueno si quieren estar al día con más tendencia en cuanto a cabello pues éste se pueden suscribir a mi canal y éste si quieren me dan un me gusta y estamos pendientes para ver si esta tendencia finaliza completamente este año como les digo es lo que se está llevando actualmente y es la tendencia que se ve marcada para el año que viene así que vayan aprovechando queridas amigas y vayan buscando todos los materiales bueno chicas eso es todo por este vídeo espero realmente que les haya gustado que haya sido de su provecho y que puedan aprovechar todos los consejos que les hemos dado por acá será hasta un próximo vídeo chicas bye